Y antes de la pausa, le variaron la medida a Roche y RD de prisión preventiva, presentación periódica. Ya le habíamos dicho hace algunos minutos que buscaba la libertad. En una revisión de medida de coerción, le variaron la medida de coerción. Ahora, presentación periódica. Eso fue en el cuarto juzgado de atención permanente en la capital. Repetimos, el juez impone presentación periódica a Roche y RD y lo deja en libertad. Vamos a la pausa, en breve seguimos caminando por nuestro país.